Escuche esta historia que nos escribe Julie, vea usted, estoy pasando momentos muy difíciles, dice, porque me arrestaron justamente en un centro de detención tres años atrás de Estados Unidos. Por cuatro meses me tuvieron detenida, sufrí mucho, mucho, y luego que salí, tuve dos años sin poder caminar, dos años, ¿no? Porque era un dolor tremendo en mi cadera. Me operaron de ahí, de la cadera, hace cuatro meses, y a causa de la operación me dio una embola pulmonar masiva. Imagínense todo lo que estamos hablando. Se me fueron demasiados coágulos al pulmón. Los doctores me dijeron que era una persona con mucha suerte por estar viva. Pero yo sé que no es suerte. ¿Por qué? Porque yo le pedí un milagro a Dios, al corazón de Jesús, y me hizo comprender que necesita algo de mí. A partir de hoy, nada más pienso en nuestro Señor Jesús y José, y estas son las pruebas que Dios pone para que nos consagremos a Él. Qué bien dicho, señora Julie. No sé si sigue en Estados Unidos, si de pronto esto es en México, y muy probable en Ecuador. Pero ¿cómo? En realidad, cuando nosotros le pedimos un favor al corazón de Jesús, Él nos oye. Y no significa eso, que así por arte de magia, que se yo, salimos del problema, se destruye la situación. No. Nosotros lo que le pedimos, debemos pedir siempre al corazón de Jesús, es en Teresa, para seguir hasta el final del camino, para llegar al final. Eso es súper importante. Este es uno de los videos que más nos gusta hacer. Usted sabe, vamos a leer algunos o varios, más bien, comentarios de las personas que nos escriben. Y así que usted recuerde, siempre, por favor, siempre, que este es un canal, este es un apostolado, más que un canal, donde usted participa. Esto no es un programa de televisión. Por favor, escriba aquí en los comentarios cómo le parece el canal del Sagrado Corazón de Jesús, que gracias ha recibido. Si usted de pronto ha rezado y ha tenido alguna gracia especial, coméntenos, por favor, y quédese hasta el final de este video para que sea cada vez más parte de este bendito apostolado. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es un programa del Sagrado Corazón de Jesús. Tengo aquí varios comentarios, sí, varios comentarios, justamente que nos cuentan de las gracias que han recibido en este canal, de lo que han visto, son bastantes cosas, gracias a Dios. Vamos a leer, por ejemplo, este mensaje de Pita Mesa. Dice, hermano, ah, mire qué interesante, es lo primero que me aparece en el celular y a diario lo veo, qué paciencia la suya. Dios le bendí, muchas gracias. He aprendido muchas cosas que no sabía gracias al canal del Sagrado Corazón de Jesús. Bendiciones para todos, bendiciones también para usted, señora Pita. Espero que siga acompañándonos. Y en realidad, y es súper importante, y le agradezco por poner eso en los comentarios, pero no se olvide de suscribirse en este canal, porque así es cuando le llegan las notificaciones. Hay tres maneras de que usted reciba las notificaciones a diario. Primero, que se suscriba, bueno, eso sí, fijo, suscríbase, es totalmente gratis, tiene el botón rojo debajo de este video y active la campana que queda a la derecha. La otra opción es que también abajo están los números de WhatsApp, sí, en donde usted puede contactarse con nosotros. Ahí también le mandamos gratis las notificaciones o en Telegram. También estamos en Telegram, así que aproveche y ahí le enviamos todos los videos. Igual, eso es gratis. Así que qué bueno que esté en contacto y siempre, porque siempre hay una gracia especial. Y vale a diario seguir este apostolado porque, dígame si no, el corazón de Jesús es tan importante el día de hoy. Tengo aquí, este es un mensaje, me dice de Sánchez Soriano, que nos escribe de, a ver, así se escribe Oaxaca, pero ya me dijeron, y ahí usted me pone por favor en los comentarios, que es Oaxaca, ¿no es cierto? Oaxaca, México. Sí, pues Oaxaca, pero es Oaxaca, ¿no es cierto? Bueno, ahí de a poco espero irme mexicanizando, vamos a ver. Oaxaca, ¿qué nos escribe? Buenas tardes, señor Cristian, buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludos desde Oaxaca, México. Yo rezo todos los días en la mañana cuando me levanto, qué maravilla, y en la noche antes de dormir, eso es muy, muy bueno. Escucho sus videos en el canal y me encanta ver el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Escucho otras oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, está muy bien, hay cantidades, gracias a Dios, y de la Virgen. He aprendido a rezar el Rosario y también lo escucho. Eso es muy bueno, qué bueno saberlo. Incluso hay muchos, he visto, me salen, hay algunos canales del Sagrado, o sea, solo hay un canal del Sagrado Corazón de Jesús, pero hay otros canales que también se dedican o hablan cosas del Corazón de Jesús. Eso es muy, muy bueno, ¿no? Siempre, solemos decir eso varias veces, ¿no? Este no es el único, la única forma de ser apostolado del Corazón de Jesús, pero sí es una forma de ser apostolado del Corazón de Jesús y que, gracias a Dios, está creciendo bastante. Así que, por eso contamos con usted, porque usted se da cuenta de la importancia del Corazón de Jesús, no merece menos de un millón de suscriptores. Así que ya tenemos 200,000 y ya nos faltan 800,000, pero es menos de los 999,000 que nos faltaban antes. Bueno, así hay que seguir avanzando. Así que, acá nuestro querido amigo o amiga Sánchez Soriano, que Dios le bendiga y muchas gracias por ver estos videos. Ojalá esté viendo este para que reciba este saludo, igual nos escribe. Tengo aquí, esta es una amiga, Mónica Guerra Licea, que dice, Buenos días, felicidades al canal del Sagrado Corazón de Jesús por estos primeros 200,000 suscriptores. Entonces, la gran noticia de esta semana, ¿no? Los 200,000 suscriptores que conseguimos, gracias a Nuestra Señora y el Corazón de Jesús, porque usted ve que, usted que nos ve, o tal vez es la primera vez que nos ve y nos olvide suscribirse, tenemos 200,000 suscriptores. Y usted ve que no tenemos juegos artificiales aquí, no salgo yo en patineta haciendo alguna cosa así, qué sé yo, de cabeza, Dios nos libre. Lo que hacemos aquí es hablar del Corazón de Jesús. Así que tener 200,000 suscriptores hablando del Corazón de Jesús es una gracia, es prácticamente un milagro. Así que, en realidad, que Dios le bendiga y hay que seguir adelante hasta el final y eso solamente puede ser con su ayuda. De hecho, le comento, hablando de los 200,000 suscriptores, señora Mónica, y muchas gracias por escribirnos, que seguimos en esta campaña tan importante dentro de la iniciación de las imágenes del Corazón de Jesús. Alguien nos escribió en los comentarios, no los tengo aquí, pero que nos escribía desde Venezuela y que no le respondieron. Algunas personas nos dicen eso, pero ténganos un poquito de paciencia. A veces son muchos, muchos mensajes. Usted me ve solo aquí. No solo yo, es el canal del Sagrado Corazón de Jesús, son algunos voluntarios. Pero créanme, no somos ni 100 ni 200, somos bien pocos. Así que, a veces se nos riegan las cosas de las manos y ya vamos a responder. Pero es importante que sepa que todavía seguimos con esta campaña y que por los 200,000 suscriptores vamos a hacer otra campaña especial que espero ya pueda salir en agosto. Eso significa la subsiguiente semana. Y le pido sus oraciones. Y además le pido oraciones muy especialmente de México porque estamos ya con muchas cosas cuadradas. Ya me da recelo dar fechas, pero para poder mandar estas estampas a México y además una sorpresa especial. Ah, bueno, pero aprovecho para decirle que de todas maneras, si nos ve desde Ecuador, puede llamar por favor al 02-613-33 o al 0984-4543-29. Sí, 45-43-29 y ahí seguir relacionándose con este bendito apostolado del sagrado corazón de Jesús. Así que realmente vale muchísimo la pena y cuento, contamos todos con su ayuda y oraciones. Así que señora Mónica, gracias por esas felicitaciones. Y en verdad es solamente con personas como ustedes que podemos lograrlo y familias del corazón de Jesús. Bien. Ah, y dice, bueno, los 200,000 suscriptores oremos por la paz en todo el mundo y mucho también en todos nuestros países en México, que hace falta tanta paz en Colombia, en Chile, realmente. Por todos nuestros difuntos, las ánimas del purgatorio y en especial por las que nadie se acuerda de ellas. Bien dicha esa petición, señora Mónica. Y necesitan nuestras oraciones. Que viva Cristo Rey, que viva. Que viva María de Guadalupe, que viva. Saludos desde Soria, en Guanajuato, México. Bien. Paulina, este es un mensaje de nuestra amiga Paulina Naranjo. Dice, gracias hermano por ayudarme con sus videos. Agradezcale. Hay dos personas, siempre digo. Pido que recen por mí, pero soy de las últimas personas a quien agradecerle. Sobre todo hay que agradecerle al corazón de Jesús, porque es el apostolado de él. Y segundo, a las familias del corazón de Jesús que nos ayudan en este apostolado. Si no, ni siquiera, ni queriendo yo podría estar aquí, en realidad. Así que, agradezcale mucho a las familias del corazón de Jesús. En los, aquí en la descripción de este video, ahí se me olvida que usted puede estar inscrito. Y no se olvide que si quiere estar inscrito en la misa de este día viernes, haga clic en el primer enlace en azul debajo de este video. Ahí usted va al formulario de instrucción en el grupo de familias. Me dijeron, y se está confirmando, que no todos completan el registro. No se olvide, tienen que ingresar los datos y después completar el registro. Así que, a los que completan el registro, es quienes ya están en la misa, porque son quienes ayudan este apostolado propiamente. Así que, no se olvide completar el registro para que no queden en el aire sus intenciones. Espero pueda realmente completarlas. Ah, y otra buena noticia, y perdón, se me ha olvidado varias veces de decir. Aquí estamos viendo la manera, al menos, de tomar fotos, o de tomar fotos, o de, de, o tal vez un video de las misas. Vamos a ver, eso, con este tema de la pandemia es siempre complicado y así apretar mucho al sacerdote nos da un poco de vergüenza a quien siempre le pido oraciones. Pero bueno, hay que seguir adelante, que eso es lo importante y lo que quiere el sagrado corazón de Jesús. Tengo aquí, ah, bueno, así que muchos saludos, señora Paulina. Este es un mensaje también de María Guadalupe Peña, que nos escribe, ella es de las familias del sagrado corazón de Jesús, o sea, justamente hablábamos de usted, señora María Guadalupe, que por personas como usted, que hacen clic en el primer botón, en el primer enlace, debajo de este video en la descripción y completan el registro, por personas como usted, podemos seguir aquí. Dios la bendiga. Y es de San Luis de Potosí. Muy buenos días, dice, escucho el programa desde San Luis de Potosí en México. Óptimo, fabuloso. Deseo pertenecer al grupo de familias del corazón de Jesús y si es posible me envíen una estampa. ¿Sabe qué hemos logrado? Esperamos sea mucho más, pero hemos logrado entronizar o enviar algunas estampas a México. Fueron pocas, la verdad, porque de hecho así lo hicimos una vez y salió ultra caro, pero carísimo ese problema hay desde Ecuador, que el correo es bastante caro, es una locura. Pero de todas maneras le pido mucho, señora María Guadalupe, que le reza a su patrona, nuestra señora de Guadalupe, para que nos permita seguir haciendo apostolado fuerte, fuertemente y enviar estampas en material a México. Depende en el fondo de ella y del corazón de Jesús. Vamos a rezar mucho. Así que le agradezco mucho, dice también agradezco sus atenciones, no a usted, muchas gracias, señora María Guadalupe. Un saludo para todo el equipo que trabaja en esta hora, muchas gracias. En verdad son jóvenes muy dedicados, a quien siempre les agradecemos en este video, porque si fuese solo este servidor del corazón de Jesús, de nada sirve. Bien, este es otro mensaje de Raquel Soledad, dice, Gracias, señor Cristian, por mandarnos estos enlaces. Sabe que me ha motivado a cambiar mi vida. Wow, interesante. Aún más y ahora que soy viuda por mis hijos. Mire, y ya me involucré más en mi parroquia, San Pedro Apóstol, en el grupo de la cofradilla. Mire, aquí en Irapuato, Irapuato, no en Guanajuato, Irapuato, Guanajuato, me voy a preparar para hablar con Dios a quien no lo conozca y a los errados que se resisten a creer en él y se alejan por algo malo que les pasó y los deja marcado de por vida. Yo les digo que él existe y ha dado testimonios en mi vida y en mi familia. Que Dios le bendiga a ustedes y a todo el equipo del corazón de Jesús. En verdad, un fuerte abrazo y sigo su canal. Aquí su servidora hace un labor de pesca que muchos escriban en su canal. Señora Raquel Soledad, muchísimas gracias. Mire, qué bonito mensaje. Le agradezco muchísimo. En verdad, qué bueno saber tener apóstoles más. Algo importantísimo que usted dice y que es súper, súper importante. El sagrado corazón de Jesús, a quien tengo aquí, quiere que usted, usted que está viendo este canal, usted sea apóstol del corazón de Jesús. Porque hay algo, hay un razonamiento curioso que todos tenemos. Todos, todos, yo, usted, todos tendemos a la vanidad. Entonces decir yo soy más inteligente, yo soy más bueno, todos tendemos a la vanidad. Bueno, ahora, para lo único que no tendemos a la vanidad es para el apostolado. ¿En qué sentido? Que todos decimos yo podría cambiar el mundo. Yo soy tan, yo soy inteligente, yo soy. Pero apóstol, no, eso sí no soy. Eso para el canal del corazón de Jesús, para la viejita de la iglesia, para los jóvenes que andan locos con el rosario. No, todos tenemos que ser apóstoles. Usted tiene que ser apóstol. Ser apóstol es volverse uno con la misión del corazón de Jesús. Y además, y lo que usted dice, señora Raquel, está perfecto. Que una forma de ser apóstolado es distribuyendo estos videos. ¿Quiénes? Yo estoy seguro que ustedes serían muy buenos. Usted que me está oyendo, ponga en los comentarios qué gracia ha tenido con este canal. Todos han tenido al menos una gracia. Obviamente no por quien habla, sino por el corazón de Jesús en el fondo. Entonces, compartir estos videos es como lanzar una red para que el corazón de Jesús haga su trabajo. Nosotros lo que hacemos es como la pesca milagrosa, ¿no? Lanzamos la red y hay que nuestro Señor Jesucristo nos ayude recogiendo. Pero ayudar, enviar, compartir mucho, comparta. De un like a este video. Que más personas se suscriban. Eso es maravilloso. Ayuda es, como le digo, lanzar la red y ayuda enormemente. Así que, señora Raquel Soledad, qué placer conocerla. En verdad, que Dios la bendiga. Muchos saludos a Irapuato de Guanajuato. Y sigamos adelante en este importantísimo apóstolado. Y vamos a ver. Acá tengo uno. Creo que con este terminamos. Buenas tardes. Bendiciones para todos y muchas felicidades por su hermoso programa del Sagrado Corazón de Jesús. Dios le bendiga a usted. Señora Elsia María Ruiz. Muchísimas gracias. Gracias a este canal, pude conocer el amor infinito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ello. Saludos desde Hermosillo, en Sonora, México. Han sido súper mexicanos los comentarios del día de hoy. Y qué maravilla. Recibimos otros mensajes también de Colombia, de Argentina, de Perú, algunos. Así que, en verdad, hay que seguir y seguir adelante con este importantísimo apostolado. Que la Virgen Santísima le bendiga. Ahora, brevemente, le recuerdo primero que se suscriba, que comparta, que comente. No se olvide que dos cosas. Primero, si usted está en Ecuador, puede pedir esta estampa justamente a los números que aparecen en pantalla. Al 61333 o al 0984 45 43 29. Y si usted está fuera de Ecuador, lo que más puede hacer es rezar. Sobre todo, si usted está en México, para ver si dentro de poco podemos comenzar a enviar el material. Y algo más que le iba a decir. Bueno, que no se olvide de escribirse en el grupo de familias del corazón de Jesús. Para poder seguir adelante en este apostolado. Y para que usted, su nombre, el de su familia y sus intenciones, queden en la misa de este día viernes. ¿Le parece? Que la Virgen Santísima le bendiga. Que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre, terminamos diciendo. Que viva Cristo Rey. Que vive el Sagrado Corazón de Jesús. Y que vive el Inmaculado Corazón de María. Si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Le agradezco siempre. Y nos vemos seguro el día de mañana. Muchas gracias. ¡Gracias!